Hola, ¿qué tal a todos los amigos y devotos de San Jorge que estamos compartiendo esta hermosa y linda fiesta? Yo ya estuve en la del año pasado y no me canso de agradecer y no me canso de decir lo lindo que la pasé y lo lindo que la voy a pasar hoy seguramente. Estamos acá en compañía de los chicos de La Vía, encargados de hacer un video hermoso, lindo y divino. Mi querido amigo Coco, mi querido amigo Brian. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Todo tranquilo? Bueno, cuéntenme primero cómo nace la iniciativa de hacer un tema donde se incluye a San Jorge en la canción. Bueno, la verdad que nosotros en realidad recibimos un llamado, una persona que está por ahí, se llama Miki. Sí. Y la verdad que nos dieron la idea de poder hacer un tema para poder reflejar la realidad, lo lindo de lo que es la... En sí también reflejamos la vivencia que tuviste vos y tuvimos nosotros desde la fiesta anterior. Claro. El año pasado que estuvimos con toda la banda en vivo haciendo el show y bueno, la verdad que fue una experiencia así como lo vivieron los demás grupos, muy linda. Y bueno, en base a eso creo que fue la propuesta esta de poder armar una producción, primero musical, ¿no? Que hable un poco de la letra de lo que hayamos vivido nosotros con la gente de San Jorge y ahí en la villa, con todos los vecinos y demás. De armar una letra y una producción musical y en base a eso un video que es el que vamos a estar pasando esta noche para que lo puedan disfrutar. Que ya está en YouTube y con muchas visitas, así que gracias también a la gente. Lamentablemente existe un prejuicio, ¿no? Que es el de la villa, ¿no? Por ahí el de la villa es... No, la villa, uh, no, ¿cómo voy a entrar a la villa? No, en la villa viven chorros. No, no viven chorros. Van a ir a tocar ahí. No, no, no es así, no es así. En la villa vive muchísima gente que labura y que se levanta más temprano que algunos que estamos acá. Yo supe de artistas que no han querido tocar en estos festivales de San Jorge, no, ¿cómo me voy a meter en la 1, 11, 14? Extraña. Primero y principal, son gente igual a nosotros. O sea, todos los seres humanos, vivas en el Congo, en África, vivas en la 1, 11, 14, vivas en Puerto Madero, somos todos iguales. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de grabar? Porque, a ver, si bien yo fui al festival, voy al festival nada más, no es que por ahí voy seguido al barrio, pero ¿cómo fue la experiencia de caer un día de semana y grabar ahí en el barrio? Fue con mucho laburo. Un día, un día, un día, un día, un día. Bueno, empezamos a las 7 de la mañana, me acuerdo, 7 de la mañana y estuvimos hasta la 1 del otro día, hasta la 1 de la mañana. Tendríamos en un moliche a lo último, que fue la última toma, hicimos en un moliche de muy lejos de ahí, y después estuvimos, casi todo el tiempo estuvimos en Bajo Flores, ahí donde está la villa 11, 14, y las primeras tomas las hicimos en Puerto Madero. Se buscó este tema que se llama Bailando con ganas, que bueno, ya todos los devotos lo escucharon, se lo saben, lo bailaron, y tenemos el CD también. Acá se viene, yo también, ellos me regalaron. Acá tenemos, hay que regalarle a la gente ahora, ahora en un ratito le regalamos. Porque la producción, Miki Producciones, esta convocatoria, tuvimos la suerte de entrar nosotros, y agradecemos esa propuesta, pero también hay otros artistas que tomaron la misma propuesta, iniciativa, así que... Bueno, pero la pasaron bien, se divirtieron, grabaron, y eso es lo lindo. Así que le vamos a mandar un caliño enorme, y un agradecimiento a todos los fieles, a todos los devotos de San Jorge, por convocar a los chicos de la vida, por convocarme a mí, siempre a animar estas fiestas tan lindas, familiares, que arrancan desde muy temprano, con cosas para los chicos, y obviamente termina con todo el bailongo para todos los más grandes. Así que a todos un cariño enorme, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, y en un ratito, en un ratito, los chicos de la vida en el escenario, haciéndote bailar y rompiéndola toda. Bailando con ganas con los chicos de la vida loca. Lo queremos sumar también a esta nota, charlando con los chicos de la vida, al director del video, y hombre que se ha encargado de editarlo todo, a Dill Films, el señor Milton Vargas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy contento de estar acá con los chicos de la vida. Crack, genio. Yo lo vi el video, la verdad que está espectacular, mono. Sí, sí, fue un esfuerzo de todos, sí. La con el ángulo, Milton. Bueno, el esfuerzo de todos, porque, bueno, Mickey, empezando por Mickey, y terminaron los chicos, porque pusieron toda la banda del mundo. Fue un proyecto muy bonito, porque lo agarré, vamos a ser sinceros, como todos estamos escuchando la charla de que es con ellos, que la villa se le cataloga como algo malo. Como algo para entrar ahí, no, ¿qué vas a ir a filmar? Yo no creo que sea tanto, porque vengo de una familia muy humilde, de casi la extrema pobreza, y sé lo que es. Y el momento fue ir y filmarlo, y la verdad que no me arrepiento, fue un trato extraordinario. Los chicos son destinos. ¿Comí eso, te acordás? ¿Cómo comí? De todo. De todo. De todo. De todo. Escuchaba a ellos que, cuando llegábamos, nos cuidaban las cosas, me ponían dos chicos, venían tras nosotros, decían, che, que nadie les toque, o a las tristes nadie les toque. O sea, Penel, pero gente del barrio. No era que Miki o los que estaban a cargo les contrataron otra gente. No, era la propia gente del lugar que te cuidaba. La peluquería fue una peluquería de ahí del barrio. No es que fue alguien que nos maquilló. No, la peluquería del barrio. Todo fue del barrio, el esfuerzo del barrio, y la verdad que estoy muy contento. Saludos a toda la gente del barrio, Bajo Flores. Estoy muy agradecido con Miki y con toda la producción que se armó, porque fue una experiencia muy bonita. Y bueno, es un reto cumplido, ¿no? Un sueño también para mí, como productor, tener esta calidad de video con los chicos de la vida. Bueno, felicitaciones. La verdad que el video quedó realmente tremendo. Y ahora te voy a necesitar para el 15 de mi hija, pero eso después lo charlamos fuera de la nota. Dale, no hay drama. No hay problema. Milton, felicitaciones. Y la verdad que quedó hermoso. Ahora la gente lo va a poder compartir, lo va a poder disfrutar y ver. Y tú, que sigan compartiendo y que suba las visitas. Contra HD. Claro, obviamente, obviamente. Se ve todo. Toda la última calidad, hasta los granitos, todo, olvidate. Señores y señores, nosotros seguimos acá con los chicos de la vida.